Para empezar el día, los mochis. Hasta un 80% de ocupación hotelera en los mochis en este periodo vacacional. Es urgente que gobierno meta en cintura empresas mineras en Sinaloa, considera senador. Debe gobernador analizar la posibilidad de construir un nuevo penal que reúna las medidas de seguridad. Además piden cese fulminante de director del penal de Aguaruto. Existe la sospecha de que se han presentado más derrames de jales y no se nos ha informado, dice presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur.